Les afronta este domingo una nueva jornada desde las alturas de la clasificación en segunda división B en tierras madrileñas ante el GFB con un nuevo reto en mente que superar ser el primer equipo esta temporada que le haga un gol a los azulones en su estadio En los 5 partidos que los madrileños han disputado en su ciudad deportiva han empatado 3 a 0 goles y los otros 2 han vencido por 1 a 0 y 2 a 0 Los discípulos de Chiqui de Paz llevan un gol encajado en las últimas 5 jornadas con lo que quien consiga marcar tiene muchas posibilidades de llevarse los 3 puntos en Getafe Precisamente la defensa blanqueazul es donde más problemas tiene el míster ya que Salva por sanción y Jeffrey por lesión son bajas para el domingo y se les podría unir a Les Cruz con una sobrecarga aunque hoy entrenó mejor pero es seria duda para el domingo Bueno problemas porque está funcionando bien la línea de los 4 que estaban jugando estos últimos partidos pero yo creo que los que salgan estamos seguros que lo van a hacer perfectamente Chiqui de Paz nunca ha puesto disculpas en cuanto a las bajas en ningún partido y en este no difiere su discurso ya que Miguel también es baja por sanción con lo que si se confirma la baja de Alex Cruz un once probable sería conformado por Rebollo en la puerta Héctor o Cristian en el lateral derecho, Jorge y Boris de centrales, Aitor del lateral izquierdo con Gerardo, Abraham, Borja Prieto y Juan Díaz en el centro del campo Inaya y Geni como hombres más adelantados a pesar de las bajas el míster tiene claro la clave para el partido del domingo y salir bien plantados, salir con confianza, salir serios como el equipo está haciendo siempre entonces por ahí no tengo ninguna duda de que va a suceder así La novedad en el entreno de hoy fue la presencia del camerunés Kevin Antegana de 19 años que está a prueba con los blanqueazules durante un tiempo El africano marcó la pasada temporada 36 goles en la segunda división camerunesa y tiene una planta espectacular de 1,86 centímetros y por lo visto hoy tiene buen manejo con los pies a pesar de su envergadura va bien de cabeza y es un portento físico a pesar de que solo se defiende en francés ya que no sabe nada de castellano el jugador se mostró muy ilusionado con estar en nuestra ciudad y tiene muchas esperanzas de quedarse en el primer equipo o en su defecto en el B de Nicola Yerkan La próxima semana con más entrenamiento se decidirá si es válido o no Pero antes el domingo a las 12 del mediodía y sin televisión en directo el Avilés juega en la ciudad deportiva del Getafe un partido para seguir soñando y mantenerse en la parte de arriba de la clasificación ante un rocoso Getafe-B ¡Gracias! ¡Gracias!